Hola amigos, el día de hoy quiero enseñarles este nuevo trabajo y que nos lo envían por recomendación el cliente nos cuenta que le hicieron este tipo de trabajo pero no le gustó y no quedó a gusto y pueden observar como trataron de hacer la reconstrucción con unos materiales que no son debidos para el caso y se puede notar que utilizaron odena que se utiliza para la plantilla de los zapatos como para darle con textura pero al final el cliente no quedó satisfecho también hicieron unas costuras a manos pero estéticamente pueden observar que no se ve muy bien en esta parte lo que hice fue con las piezas que desbaratamos marcamos como haciendo un tipo de calcado y reproducimos las piezas para que encajaran otra vez a la misma medida previamente se deben de sobreponer las piezas para que ajusten perfectamente en este caso tenemos dos piezas que son las encargadas de hacer la reconstrucción como tal pero como les comentaba toca hacer el encuadre primero de ellas dos para que nos quede preciso en esta parte ya las instalamos y estamos haciendo las costuras porque si nos tocó es coser en varias partes el lateral de la caña para poder hacer el trabajo este tipo de cirugía requiere de costura en máquina en este caso estamos haciendo una costura en máquina de codo que utilizamos para estos casos porque nos permite una costura con buenos terminados, buenos acabados y a la final eso nos va a permitir una buena estética estamos cosiendo la parte del talón que está elaborada como en un color dorado y para posteriormente pues seguir cosiendo las otras partes de las piezas de esta parte vamos a hacer las otras costuras que nos faltan aquí se puede observar lo que les comentaba ya estamos haciendo la costura del lateral estas costuras por lo general tratamos de hacerlas despacio sin afán para que no nos vayan a quedar torcidas y nos quede lo más bonita posible las rematamos al final y al principio para que después no se vaya a descoser el trabajo y el hilo bueno aquí ya poco a poco ustedes se pueden dar cuenta que ya se empieza a ver el cambio en el zapato entonces pueden observar el trabajo final ya hicimos todas las costuras obviamente le pusimos una parte de forro interno y la unión aquí atrás que ustedes pueden ver pues que va tapada por la cintica para que no se note tanto entonces pueden observar la diferencia del trabajo que inicialmente le habían hecho a nuestro cliente y ya como le quedó en este caso